hola qué tal amigos mi nombre es enrique vargas y estoy muy feliz muy contento de encontrarnos en un nuevo tutorial el día de hoy como pueden ver en el vídeo traigo uno de los planes que más me gusta dentro de es que eso comúnmente siempre surge la duda de cuál es el mejor plugin y para ello pues tendremos que evaluar muchos aspectos pero uno de los proyectos que yo considero que es más completo o que es más útil en el momento del alzado 3d dentro de es que eso es profile bull y dos sin duda alguna es uno de los proyectos que cumple con todas las necesidades básicas de construcción que nosotros podamos tener dentro de un proyecto todos los levantamientos se facilitan muchísimo con esta herramienta de profile bull de 2 en algunos vídeos anteriormente ya les había mostrado la cualidad de su primera herramienta dentro del profile bull de que es el que nos permite realizar perfiles e ir dando soluciones veímos un ejemplo como pudiéramos hacer el levantamiento de pared muchísimo más rápido con esta herramienta y también vimos la opción número 2 del assembler que nos permite ir combinando una serie de componentes de grupos de secciones de barridos y generar elementos compuestos que nos permitan para facilitar al 1000% nuestro trabajo vimos el ejemplo con una barandilla de una escalera como podíamos hacer todo ese pasamanos todo ese manillar de una forma muy rápida y el día de hoy traemos a petición de ustedes otro ejemplo en el que podemos juntar utilizar el assembler de profile bull de 2 uno de los elementos que más me gusta aquí tenemos una planta de una casa bastante interesante y este tipo de vivienda está utilizando un sistema constructivo en el que vamos a trabajar con muros o con paredes de forma prefabricada donde vamos a tener que utilizar bastidores y distintas láminas para lograr estas paredes y que se hiciera y que si se hicieran de la forma tradicional con sketch up pues esto se nos va a complicar bastante cuando tengamos que levantar toda esta serie de componentes por lo tanto vamos a utilizar profile bull de 2 y ya en este punto adelanté un poco el modelado de los elementos que vamos a utilizar dentro del assembler vamos a utilizar al ser estas paredes tipo de sándwich o tipo bastidores como depende como les digan en su país van a estar viendo en las imágenes el concepto de lo que queremos utilizar y dentro del 3d simplemente utilizamos dos láminas de ambas caras interna y externa ambas láminas son iguales estamos utilizando también los los rieles para colocar los bastidores un riel superior y un riel inferior y finalmente tenemos el componente que va a ser los bastidores internos que nos van a ayudar a armar toda esta pared entonces el proceso que vamos a realizar dentro del profile bull de es tomar todos estos elementos y generarlos dentro del assembler para que puedan funcionar como una pared compuesta abrimos nuestra nuestra herramienta de assembler dentro del profile bull de aquí lo tenemos y vamos a ir generando nuestra pared lo primero que le vamos a dar es un nombre lo voy a decir pared de dragón voy a colocarle una pequeña descripción bien y ahora sí vamos a empezar a añadir nuestros elementos fíjense que en el assembler él tiene dos pestañas predeterminadas una que va a ser profile member y otra que va a ser los componentes entonces dentro del profile member es donde vamos a agregar todas estas secciones de barrido y en componentes pues evidentemente los componentes que están formando esta pared lo primero que vamos a hacer es agregar agregar las secciones de barrido y eso porque en este ejemplo particular son las que me están dando la estructura del elemento entonces le doy al más le voy a decir que voy a agregar un nuevo elemento y como aún no lo he generado debo agregarlo utilizando este icono que me permite tomar la sección y llevarla hacia la hacia el assembler entonces abro fíjense que me abre la parte del profile boulder seleccionó la sección del elemento que quiero utilizar la añado con el signo más le voy a decir lámina 1 le voy a dar el punto de donde se va a generar esa lámina le voy a indicar el material y ojo que esto es muy importante porque después de este vídeo vamos a estar realizando todos los cómputos métricos que nos que nos generen estas paredes entonces es muy importante que estemos trabajando con los materiales y asignándole los nombres correctos de esos materiales todos estos cómputos métricos también lo genera profile boulder 2 así que eso lo vamos a estar viendo en el próximo vídeo después de este fíjense que entre los materiales yo tengo dos directamente que son las láminas de drywall y los perfiles metálicos seleccionó el material y le doy ok bien en este caso ya el material como pueden ver en el preview se ha agregado si yo lo si yo lo generó ya me aparece una lámina voy a agregar la otra lámina y en este caso ya puedo utilizar la opción de pitch from model porque ya he generado en la primera sección entonces si lo hago clic sobre él y me paro sobre la lámina fíjense que aparece un check de positivo de que si la puede añadir la agrego y lo y lo siguiente que voy a hacer es darle la separación indicada para esta lámina que va a ser de 150 estoy trabajando en milímetros y inmediatamente si nosotros hacemos nuestro barrido fíjense que ya evidentemente está tomando forma la pared ya se está viendo mucho mejor aquí está sucediendo algo que es que dentro de esa dentro de esa distancia que nosotros le dimos al barrido no estamos tomando en cuenta el espesor de la lámina entonces vamos a restar ese espesor y esto lo podemos medir de una forma más rápida o más práctica parándonos directamente sobre nuestra sección la que ya hemos dibujado y vamos a medir directamente aquí cuánto es lo que tenemos que retirar ok ya aquí tenemos el espesor indicado dentro de nuestras dos láminas y es muy importante conservar esta distancia porque dentro de esta distancia se va a coplar nuestros rieles superior e inferior entonces nuevamente voy a agregar una nueva sección de barrido seleccionando la toda repito el mismo proceso que realice con la lámina le voy a indicar su material y le voy a indicar también el punto donde se va a generar lo que debo hacer ahora es ubicarla y vamos a hacer un primer barrido y comprobar que esté ubicada en el sitio correcto y si perfectamente está ubicada en el sitio que lo estamos necesitando así que lo que nos queda por hacer es agregar el riel inferior como pueden ver ya está tomando forma nuestra pared ya tenemos nuestras dos láminas en ambas caras tenemos nuestro riel superior inferior y lo que nos queda por hacer es agregar ahora los componentes que pertenecen a esta pared nos vamos a venir a la pestaña de componentes añadimos y aquí en componentes podemos hacer pit from the model siempre y cuando nuestro elemento sea un componente es muy importante que todo lo que estemos creando le indiquemos siempre los nombres correctos y las y las descripciones correctas porque cuando estemos trabajando dentro de un modelo muy grande o con más elementos pues eso nos va a facilitar en la organización del proyecto ya agregamos el componente voy a hacer un barrido de prueba para ir trabajando todos los elementos de ubicación de este componente dentro de la pared lo primero que vamos a hacer es darle una rotación luego de darle esa rotación le voy a indicar a cada cuánto a cada distancia van a aparecer estos componentes va a ser a un metro cincuenta serían 1500 milímetros vamos a hacer otro barrido para ver cómo está quedando para ir comprobando que se esté ubicando de manera correcta aquí están los bastidores y que los que nos falta aquí ubicarlo o seccionarlo en los puntos correctos entonces para ello vamos a medir esta distancia y vamos a indicársela directamente a nuestro perfil a nuestro elemento y lo otro que debemos darle es la altura y ya de esta manera vamos a tener ubicados nuestros bastidores dentro de la pared ok ya en este caso pueden ver que está ubicado perfectamente nuestro bastidor si nosotros hacemos clic sobre él vemos que todos los que están internamente funcionan como componentes son componentes pudiéramos reducir esta distancia y ubicarlos a cada metro y ya en este punto pues hemos generado los elementos necesarios para poder lograr nuestras paredes compuestas entonces vamos simplemente haciendo clic sobre el plano que estamos creando y vamos a ir recorriendo todo nuestro plano con la seguridad y la certeza de que vamos a estar generando toda nuestra pared esto es algo que verdaderamente si tuviéramos que hacer de la forma tradicional dentro de sketch nos tomaría infinidad de tiempo poder realizar un proyecto quizás más grande simplemente aquí nos queda es elaborar o tener en cuenta este tipo de detalles que ojo también pudiéramos generar llevándolo a un nivel de detalle mucho más elevado todas nuestras piezas de esquina e indicarle dentro de las opciones del profile builder 2 que estas elementos nuevos que estamos generando de esquina sólo se van a utilizar en las uniones y de esa manera pudiéramos tener también cubiertas todos estos elementos de esquina y ir llevando cada vez más al detalle ir llevando cada vez más a la forma real todos estos elementos que estamos generando con profile builder en este caso también ojo que otra cosa que quisiera aclarar hemos generado los barridos de la lámina como si fuera un elemento sólido y quizás para la parte de render o para la parte de dibujo nos puede funcionar pero para la parte de cómputos métricos vamos a estar necesitando que nos indique la cantidad de láminas que se va a utilizar aquí eso lo pudiéramos tener de dos formas teniendo en este caso los metros lineales y dividiéndolo dentro del largo de las láminas o directamente dentro de nuestro profile builder haber indicado como componente cada lámina y él las va a ir ubicando y finalmente en el cómputo él nos va a sacar el desglose de cuántas láminas fueron profile builder nos permite generar todos estos elementos de cómputos métricos sacar todas nuestras tablas y ver qué es lo que estamos generando ver qué es lo que estamos logrando con nuestro dibujo con nuestro componente 3d así que eso es lo que vamos a estar trabajando en nuestro próximo vídeo ver cómo podemos generar todo el cómputo métrico a través de profile builder este plugin voy a dejar en la descripción del vídeo la página web del creador del plugin y puedan acceder a esta herramienta es un plugin que es de pago tiene un precio bastante accesible para todo lo que podemos generar con él y de todas formas las personas que quisieran probarlo o ir viendo cómo funciona desde la página web del creador pueden descargar un trial por 30 días y también se darán cuenta de que existen muchas personas que están generando este tipo de elementos de assembly con los que podemos llegar ya precargados a nuestro profile builder ojo eso también estas bibliotecas las podemos guardar y simplemente buscar dentro de la biblioteca irla generando no tenemos que crear las cada vez que no tenemos que generar las nuevas cada vez que las vayamos a utilizar simplemente tener una biblioteca guardada y las podemos tomar dentro de la página web existen muchos asandes que ya han hecho otras personas que también funcionan perfectamente así que los invito a que se den una vuelta por esta web ya que prueben y utilicen profile builder que es un plugin bastante práctico nos vemos en un próximo vídeo y recuerda si lo puedes imaginar lo puedes hacer un saludo y